El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque venimos pasito a pasito recuperando nuestra cuenta de trading que hace algunos días muchos veían que la teníamos prácticamente liquidada. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vengo a mostrarte exactamente la estrategia que utilizamos en esta cuenta para lograr tenerla lo más sana posible y mostrarte como tú también en caso de que tengas una gran pérdida en el mercado de futuros puedas hacerlo. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final y que te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BitFight donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por si quieres llevar esta misma estrategia con nosotros que básicamente lo que hicimos fue un portafolio de meme coins. Como sabemos que el mercado del Sista está por venir queríamos simplemente entrar en las monedas que más han estado subiendo en los anteriores meses que fueron las meme coins y justamente meternos en un portafolio de memes pero en vez de hacerlo en el mercado de spot lo hicimos en el mercado de derivados. Porque si bien es cierto en el mercado de spot podemos hacer dinero comprando esa moneda barata y vendiendo la cara nuestra idea es apalancarnos dentro de esa misma cuenta con el mismo capital para sacar mayores ganancias. ¿Qué fue lo que pasó? Que el mercado se nos vino en contra y lógicamente nosotros nos metimos por ejemplo nos metimos en un long al menos por lo menos en esta moneda me metí en un long bastante arriba en la gráfica. Y lógicamente cuando el precio se empezó a caer empecé a estar en grandes pérdidas de hecho grandes pérdidas que actualmente estás viendo en esta cuenta puede llegar a ser para ti una gran pérdida. Pero créeme que en el vídeo anterior inclusive estamos peor teníamos monedas que estaban por encima de un 300% negativo en cada una de las gráficas que lógicamente empiezan a ser pérdidas ya catastróficas. Pero simplemente con la estrategia de los promedios logramos contener esa pérdida y no solamente contener sino que poco a poco han ido bajando, han ido mermando esas pérdidas inclusive en algunas monedas ya estamos en territorio ganancia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso? En caso de que quisiéramos salvar la cuenta lo antes posible. Simplemente cerrar, empezar a cerrar ya las monedas que tenemos en ganancias, cerrarlas en positivo, empezar a cobrar esos resultados. Ir lógicamente también reduciendo un poquitico las pérdidas. Hay algunas monedas que por ejemplo esta de Lady la tuvimos inclusive con 2, 3, 4 dólares negativo. Era una posición que de repente en ese punto podíamos cerrar y compensamos con una posición que ya la teníamos en positivo. Y así lógicamente vamos saliendo de varias monedas para que nuestro portafolio empiece a estar un poquitico más sano e inclusive también en el balance disponible podamos disponer de más dinero. Porque para quienes no lo sepan igual les voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción para que entiendan exactamente la estrategia. Pero les voy a estar dejando esta lista que se llama Bitfight que es básicamente esta estrategia que estamos llevando a día de hoy. Se la voy a estar dejando abajo en la descripción para que entiendan un poquitico más. Y todos los videos los tienen en este canal de MonitorBTC. Simplemente ir a YouTube en el buscador colocar MonitorBTC. En el apartado de listas tienen muchísimos cursos totalmente gratuitos de este canal de MonitorBTC aplicando muchísimas estrategias en futuros. Esta la verdad es que me está gustando muchísimo porque estamos entrando en un portafolio de memecoins que quizás ahorita no lo ven. Pero nos va a dejar grandes retornos. Se los digo yo grandes retornos así que quédense conmigo hasta el final del video. También tenemos varios videos que hablan sobre algunos cursos con robots de trading que la verdad nos han dejado muy buenas ganancias. Y también operaciones de forma manual para quien se quiera meter de lleno en el mercado de futuros. Creamos varios videos con una estrategia en particular donde tratamos de pasar cuentas de 100, 200, 300 dólares a más de 1000. Así que les recomiendo mucho ese tipo de cursos si quieren aprender realmente a hacer trading en el mercado de criptomonedas y ganar dinero. En este caso con esta cuenta de BitFi lo que hicimos fue muy sencillo. Colocamos un balance disponible de 300 dólares en nuestra cuenta de BitFi y lo que hicimos fue invertir en varias monedas meme. En este caso ahorita mismo las verás todas en positivo, la gran mayoría de ellas. Pero créeme que cuando nosotros nos metimos están prácticamente todas en rojo y de paso cayeron muchísimo más esas monedas. Y por eso es que ahorita mismo las estamos teniendo en negativo. En este momento varias están subiendo y es por eso que nuestro portafolio se ha venido recuperando gracias a la estrategia de los promedios. Si bien si estuvimos con varias pérdidas de repente 300%, 250% que se pudieron haber habitado solamente con una cosa. Que inclusive muchísimos de ustedes gracias a toda esta comunidad de Monitor BTC que nos alertó. Simplemente por colocar en vez de apalancamientos en cruzado. Nosotros hubiésemos trabajado en aislado todas estas posiciones. Inclusive pudiésemos haber contenido muchísimo más las pérdidas. Con todo y eso la estrategia que yo quiero llevar en específico es trabajando en cruzado. Quien no sepa realmente trabajar en cruzado es mejor que lo trabajen aislado. Porque en cruzado tú estás básicamente con el margen que tienes en la cuenta, con el balance disponible que tienes en la cuenta. Tú estás tratando de empujar todas esas operaciones. Por ende si una operación te sale mal y te deja menos 500%, menos 1000% en este caso de rentabilidad negativa. O sea de pérdida te puede básicamente quitar todo el balance disponible que tú tienes. Todas estas operaciones se hicieron con aproximadamente 15 dólares cada una de ellas. Y lógicamente si esos 15 dólares se van 1000% en negativo, esos 15 dólares te causan una pérdida de 10 veces esos 15 dólares. Por ende puede hacer que tu balance disponible baje mucho. En mi caso empecé solo con 300 dólares y mi idea era trabajarlo en cruzado. Pero quienes quieran ir con inclusive un menor riesgo puede llegar a ser bastante interesante trabajarlo en aislado. Porque en aislado al 100% de pérdida la posición se te va a cerrar en negativo. Pero ¿qué pasa? Cuando se te cierra esa posición en negativo no se te va a cerrar con cantidades muy grandes. Sino que en este caso como le habíamos colocado 15 dólares de capital a cada una se nos cerraba con 15 dólares de pérdida cada moneda. Pero fíjate que casi todas las monedas que colocamos en este portafolio MMCoins se nos fueron al 100% negativo. Por ende si hubiésemos aplicado esa estrategia con el aislado. Ok, con el aislado no con el cruzado como lo tenemos ahorita. Con el aislado hubiésemos perdido la gran mayoría de esas posiciones. Ok, no te diría que todas pero de repente de las 7 monedas que colocamos en este portafolio de repente hubiésemos perdido 5. Ok, de hecho en el PNL logramos perder una. Ok, que se cerró más o menos con casi un 200% de pérdida. Que fueron 26 dólares con 98. Que se los quería hacer saber. Porque en este caso con esta moneda de Floki ya tenemos básicamente la estrategia de los promedios. Que le hicimos así porque esa posición la cerramos. Ok, la cerramos negativo porque se veía que se venía bastante abajo. Lo que hicimos fue abrir otra posición de 15 dólares. Que esa es la que va más positivo. De hecho lleva ya casi 10 dólares de ganancia. Pero que todavía en nuestro caso particular no la vamos a cerrar. Porque la idea es que esta posición de Floki logre recuperar la pérdida que ya tuvimos en Floki. Ok, esta va a ser una cuenta que vamos a llevar toda la comunidad de MonitorBTC. La vamos a llevar juntos para que ustedes vean paso a paso como es que nosotros vamos llevando esta cuenta. Para que ustedes mismos también lo puedan hacer en sus casas. Incluso aunque tengan ahorita pérdidas terroríficas. Puedan siempre salvar la cuenta. Ok, puedan siempre estar en una buena ganancia semana a semana, mes a mes. A veces es difícil cuando llegan estas pérdidas. Pero es importante que pasen. Porque si pasan y tú empiezas a trabajar esa cuenta. Empiezas a manejar cada vez más el mercado de futuros. Y te vas haciendo un profesional. Te vas haciendo un experto. Es bueno que pasen este tipo de cosas. Para que ustedes vean exactamente cómo es que vamos reaccionando. En nuestro caso, ¿qué fue lo que hicimos? Cada una de las posiciones las habíamos colocado en primera instancia con 15 dólares cada una. De hecho, el video lo tienes en el canal de MonitorBTC en la lista de BitFi. Es este primerito que sale acá. Colocamos 15 dólares en cada moneda. Y lo que hicimos en el segundo video fue meterle 15 dólares más a cada moneda. Por eso acá te dice que la mayoría de las monedas están colocadas con 30 dólares en el mercado. ¿Por qué? Porque colocamos 15 dólares la primera posición y 15 dólares la segunda posición ya en una estrategia de promedios. Porque, por ejemplo, si vamos a esta moneda de SATS, que de hecho ha sido una de las que más en negativo tenemos a día de hoy. Vamos a la moneda de SATS contra USDT. Te darás cuenta de que nosotros nos metimos en una compra aquí. Que si esa hubiese sido la única compra, actualmente nosotros ya estaríamos ganando. ¿Por qué? Porque nosotros ejecutamos un long aquí desde este punto. Y efectivamente el precio ya está por encima. De hecho, ese long lo ejecutamos con un apalancamiento de 12X. ¿Ok? Así que, en teoría, ya esa moneda la deberíamos estar ganando. ¿Pero qué pasa? Nosotros la primera vez en el primer video que te mostré cómo comprar este tipo de meme coins del portafolio de memes. Nos metimos en este punto. O sea, nos metimos en un punto bastante arriba. El precio llegó aquí. ¿Ok? De aquí, de este punto que nosotros nos habíamos metido la primera vez, llegó aquí abajo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar la estrategia de los promedios. Que fue hacer otra compra de los mismos 15 dólares con un apalancamiento de 12X en cruzado. Para que el promedio de nuestra entrada quedara acá. No nos quedara tan arriba, sino que nos quedara más abajo. Y lo que hicimos fue también bajar el precio de Take Profit a un punto donde nosotros nos pudiésemos salir, inclusive, muchísimo más rápido. Lógicamente, si nos toca este punto de Take Profit, vamos a salir en ganancia. Tanto de la primera posición como de la segunda. Inclusive, obviamente, también con la del promedio. La del promedio es simplemente esta más esta. Y el promedio de entrada fue más o menos este punto. Con decirte que, igual, este punto está en un 87% por debajo del precio actual. Por ende, ahorita mismo estamos perdiendo dinero. ¿Ok? Ahorita mismo estamos perdiendo aproximadamente unos 27 dólares. La idea es no desesperarse. Porque puede pasar que puedes estar varios días en negativo en varias de las posiciones. No hay que desesperarse en este mercado. Es simplemente actuar inteligente. La primera cuenta la hicimos con 300 dólares. Y para aplicar la estrategia de los promedios, para no forzar demasiado nuestro margen disponible, lo que hicimos fue transferirnos otros 300 dólares. Simplemente fuimos a Bitfine. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. Depositamos, en este caso, más USDT. Y en este caso, lo que hicimos fue darle a estas dos flechitas. De hecho, yo me deposité muchísimo más. Me deposité de una, unos 1500 USDT. Para tenerlo siempre de margen. Cualquier cosa que pase, ya tengo una liquidez inmediata que le puedo colocar a la cuenta. Y lo que hice, básicamente, fue pasarme de spot a USDTM otros 300. ¿Ok? Para hacer la estrategia de los promedios. Para meter otra vez varios 15 dólares en todas estas gráficas y poder salvarla. ¿Ok? Le doy aquí a confirmar. Y acá me sale el balance disponible. Actualmente, llevo solamente 600 dólares que le he metido a la cuenta. Los primeros 300 y los segundos 300 para aplicar la estrategia de los promedios. Lo que hice fue, en todas las gráficas, hacer lo mismo. Bajar el precio medio. ¿Ok? Bajar el precio medio, que sería mi precio punto de entrada desde ahorita. Y bajar también los precios de take profit para que se me sea muchísimo más fácil llegar a esos puntos. Quizás el día de hoy no vamos a llegar a esos puntos. Quizás el día de mañana tampoco. Pero quizás en unos pocos días, en unos 4 o 5 días, inclusive una semana, podemos llegar a nuestro punto de take profit. Y podemos estar en grandes ganancias en todas estas monedas. Sé que puede llegar a ser bastante desesperante al inicio. Ver porcentajes negativos de 100%, de 200%, de 300% inclusive como yo tuve. Pero no hay que entrar en pánico. Hay que saber manejar muy bien la cuenta. Y poco a poco uno va dando con los mejores resultados. Yo porque ustedes creen que me estoy metiendo en long en todas estas monedas meme. Porque yo estoy viendo que la tendencia general de mercado está siendo alcista. Quizás en otro momento de mercado esto puede llegar a ser una estrategia muy riesgosa. Porque de repente si estamos en mercado bajista y nosotros vamos long, 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 long. Y el precio va solamente hacia abajo. Podemos estar perdiendo dinero. Pero en mi caso particular, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, estamos viendo que claramente está teniendo una tendencia muy alcista en velas diarias. Por ende, esto se debe replicar tarde o temprano en el mercado. Y las primeras que sienten eso es el portafolio de memes. O sea, las monedas meme son las primeras que sienten este impacto. Cada vez que Bitcoin va subiendo, quizás las memes por algunos momentos pueden estar laterales, pueden estar incluso algo bajistas. Pero en algún momento tienen que empezar a subir. Bitcoin lo ha venido haciendo desde hace ya varios meses. Entonces, en esta subida ya las memes empezaron a responder, empezaron a subir. Pero ya en esta subida no hemos estado viendo un porcentaje de memes subir demasiado. Por ende, eso es lo que yo estoy esperando que pase en los siguientes días. Que el portafolio de memes se ponga poco a poco a lo que sería la par de Bitcoin. Quizás no va a subir así tan de golpe, pero poquito a poquito puede llegar a ir subiendo. De hecho, desde que colocamos la estrategia de los promedios, ya estamos viendo que hay algunas monedas que podríamos cerrar ya actualmente en ganancias. Por ponerte un ejemplo, fue el caso de Shiba. Shiba fue una moneda que nos metimos en la primera oportunidad en esta vela. Fíjate que te voy a mostrar todo para que lo veas. En esta vela nos metimos, en esta vela que estás viendo acá, nos metimos en compra. Efectivamente, los días siguientes, aquí estamos en velas de un día, donde cada velita de estas verde o roja representa un día completo de trading. Cada velita es un día. Nos metimos este día de aquí, pasaron tres días bajistas, muy fuertes. Que en estos días, lógicamente, estábamos perdiendo dinero, solamente que no cerrábamos la posición. Por ende, no ejecutábamos esa pérdida. Y cuando ya vimos que en este día empezaron a todas las monedas empezar a subir, nos metimos en este siguiente día en long. Esta estrategia de los promedios tiene que saber cuándo entrar y cuándo salir. En nuestro caso, entramos solamente cuando, si metimos la primera posición, vemos que el precio ya empieza a tener buenos soportes y empieza ya otra vez a subir. Nos metemos otra vez en long. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? Casi, casi la vela del día donde nos metimos llega a nuestro punto de take profit. ¿Ok? Si eso hubiese pasado, esta operación, solamente esta operación, no hubiese dejado 100% de ganancia. Lo cual quiere decir que pudiésemos haber pasado esos 30 dólares a más de 60 dólares. Porque tuviésemos, en este caso, 30 dólares de ganancia que podríamos, inclusive, agarrar para cerrar alguna posición que estuviese muy en negativo. Por ejemplo, esta que tenemos de 27 dólares, podríamos agarrar esos 30 y simplemente cerrar este negativo y es como si estuviésemos sin ganancias y sin pérdidas. Pero hubiésemos ya salido de una buena posición que está en pérdidas. Yo, en mi caso, no voy a hacer eso. ¿Ok? Pero es para que tengas todos los planteamientos y sepas cómo hacerlo. En mi caso, lo que hice fue simplemente promediar, esperar a que me llegue a mi precio de take profit y hasta que no me llegue, no hago nada. Pero yo ya en este punto me podría salir. De hecho, todo el día de hoy tuve bastantes buenos precios, en este caso de la moneda Shiba UST, para salirme en ganancia. De hecho, ahorita me puedo todavía salir en ganancia, pero mi idea no es esa. Mi idea es que siempre lleguen a los take profit porque allí yo voy a estar cobrando buenas ganancias de más de un 100% de ganancia en cada una de las posiciones. Y allí, yo lógicamente, ya cuando gane 30 dólares por posición o 25 o 20, ¿ok? Por posición, 20 dólares por posición, yo ya ahí sí puedo tomar de repente cartas en el asunto y cerrar algunas posiciones que tenga de pérdida. En mi caso particular, voy a tratar de dejar que todas me lleguen al precio de take profit porque tengo inclusive alguna posición aquí, por ejemplo, en pérdida que tengo que suplir. Y la idea, lógicamente, con este portafolio es ganar dinero. No es solamente estar siempre sufriendo con este tipo de monedas, sino que también a la larga es conseguir grandes rentabilidades. Esta de Shiba estuvo a nadita, a nadita de llegarme al precio de take profit. Inclusive, si el precio de take profit lo hubiésemos dejado más o menos en nuestro primer punto de entrada, hubiésemos cerrado esta posición en ganancia. De repente no con 30 dólares de ganancia, pero hubiésemos cerrado de repente con 10, 15 dólares de ganancia. Nada malos. Mi caso particular no es así. Mi idea no es llegar con una poca ganancia porque mi idea, viendo más o menos el comportamiento de Bitcoin, mi idea es que este precio de las meme coins vayan en alza en los próximos días. Quizás pueden llegar a pasar varios días, pero cuando deje la ganancia la va a dejar bastante buena. Va a dejar más de un 100% de ganancia por posición. Y por eso es que estoy creando este portafolio en un intercambio de criptomonedas nuevo porque muchos de ustedes me preguntan por qué es que me creo tantas cuentas de futuros. Y es porque en cada una de las cuentas yo llevo diferentes estrategias. Acá en Bitfine mi idea es llevar varias meme coins donde yo básicamente lo que voy a estar haciendo es metiendo varias compras en varias meme coins. Cuando me lleguen a mi take profit, saco ganancias y vuelvo a meterme en otra moneda meme coin o en otra moneda de cualquier otro portafolio que me parezca interesante que esté para compra. Porque simplemente veo que ya el mercado alcista está pronto en ocurrir y mi idea es cada vez meterme en este tipo de monedas más en long. Obviamente, mientras más abajo de la gráfica estén estas monedas mejor, porque así la estamos agarrando en mejores puntos, pero no pasa nada si de repente nos metimos mal. Por ejemplo, en esta primera oportunidad nos metimos mal. El mercado corrigió hasta el punto de entrada donde efectivamente allí ya hay un soporte y ahí nos volvimos a meter. Simplemente aplicando los promedios. Yo espero que me hayan entendido toda la explicación. Quizás pudo llegar a ser algo bastante complicado para los que vienen iniciando, pero la idea es que se vayan familiarizando con las estrategias que nosotros vamos llevando en el canal para que las manejen como ustedes quieran en sus portafolios. Ok, ya como ven, esta es una cuenta que alguna que otra posición ya va bastante positiva. Por ejemplo, esta ya va con 57% de ganancia. Una posición, por ejemplo, de 100 dólares aquí ya me estaría dando 57 dólares de ganancia neta a mi cuenta. Y esto te puedo llegar a decir que pasó en cuestión de uno o dos días. Por ende, está bastante bien este tipo de ganancias que se pueden llegar a sacar en el mercado de futuros de criptomonedas trabajando con las meme coins. Mi idea es que este tipo de ganancias las pueda sacar en todas las monedas. Que como te dije al principio, cuando viste la cuenta en el video pasado, puede estar bastante grave, bastante negativa, pero nosotros con esta estrategia de los promedios la podemos salvar. Solamente que hay que saber cómo hacerlo. Yo, lógicamente, si me meto, por ejemplo, en esta gráfica de Shiba VST, que estamos en este par, me meto aquí y ya el día siguiente me baja, no voy a estar promediando cada vez que baja. Ok, yo lógicamente, una vez me meto en esa moneda, me meto en long, me meto en una operación de compra y la moneda ya me baja el día siguiente, yo ya estoy viendo que allí estoy en pérdidas. Entonces tengo que buscar la siguiente línea de soporte, que en este caso fue esta línea de soporte, donde nosotros podemos meter una segunda posición para promediar. Porque si no, si metes posiciones a lo loco, si metes ya en la siguiente vela, otra posición de long y otra posición de long y otra posición de long, te vas quedando sin capital. Lógicamente, por ahí el precio medio lo vas teniendo más rápido, ok, vas teniendo el precio medio más rápido, pero también te vas quedando sin capital. Y mi idea no es esa. Mi idea es, con el margen disponible que yo tengo, que en este caso, empecé con 300 dólares y le coloque otros 300, o sea, mi balance disponible actualmente son 600 dólares, 250 que tengo en mi cuenta sin utilizar y lo otro está en el mercado con varias posiciones de 30 dólares y esta de 15, ok, esta de Flocky fue la que cerramos manual. Pero todas ellas están aproximadamente con 30 dólares de posición por cada una, ok, entonces lo que yo tengo que esperar es que a cada una de estas posiciones me llegue a mi take profit para yo allí recoger ganancias y actuar, ok, si veo alguna posición que está demasiado negativa y no se me levanta, simplemente cierro en pérdida, pero cuando cierre en pérdida tengo que compensarlo con ganancias porque por ejemplo, a mí me pasó, la primera posición que yo cerré fue en Flocky VST en pérdida, ok, fíjate que aquí sale cerrar largo porque esta es una posición que se veía que iba a bajar mucho, ok, entonces yo lo que hice fue, bueno, en vez de que me baje demasiado y después garantizar un precio medio voy a cerrar ya, ok, que para eso también te sirve mucho el aislado, para quienes quieran trabajar en aislado esa te cierra con un 100% de pérdida y listo, que en este caso serían 15 dólares solamente que hubiese perdido, yo en mi caso perdí 26, ok, simplemente esperando a que ese precio se recuperara, como no lo hizo, cerré, ok, cerré esa posición y volví a meter otra posición en long, pero que pasa, esta posición en long que ahorita mismo tengo con 56% de ganancia no la puedo cerrar a 9 dólares, ok, porque no, porque yo ya tengo un PNL negativo de 26, entonces para yo salir en ganancia esa posición de Flocky la tengo que cerrar como mínimo con unos 30 dólares 35 y esa es efectivamente su precio de take profit, si vamos a Flocky VST acá en este punto efectivamente cuando Flocky llegue aquí me voy a dejar 30 dólares de ganancia y allí yo ya puedo sopesar los 26 dólares que tengo acá de pérdida, ya allí me estaría ganando unos 3, 4 dólares que no estaría nada mal porque esa fue una posición que la tenía en negativo y si salgo en positivo es muy positivo, ok, lo mismo estoy haciendo con todas las demás con el precio medio, ok, sí que hay algunas posiciones que todavía están en 80% de pérdida pero con el precio medio estoy seguro de que vamos a salir, ok, en todas ellas entramos en una primera posición, entramos en una segunda y el precio medio la verdad es que no lo tenemos tan lejos, de hecho desde nuestro punto de entrada el día de hoy casi que llegamos a nuestro punto de entrada en casi todas, ok, estamos muy muy cerca de llegar a nuestro punto de entrada, quizás en los siguientes días ya vayamos a estar muy muy cerca de nuestro punto de take profit y es allí donde vamos a estar cobrando 100% de ganancia casi que en cada una de las posiciones, créeme que se va a poner muy bonito este canal de Monitor BTC con esta cuenta de meme coins que vamos a llevar así que no te lo pierdas y suscríbete a este canal con campanita ahora mismo, como te dije en YouTube si buscas en el buscador Monitor BTC así como te sale aquí tienes en listas todos los cursos de varias estrategias que vamos armando algunos son con robots de trading otros son cursos efectivamente de puros futuros estrategias futuros para trabajar el mercado de criptomonedas y en este caso uno que estamos utilizando muchísimo son los bots de trading que los llevamos en varios intercambios en este caso te recomiendo muchísimo trabajar con los bots de trading si vienes iniciando en este mercado porque puedes ganar mucho dinero delegándole directamente a los bots las operaciones que vas haciendo yo espero que este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!